Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland En esta ocasión vamos a evolucionar Al Arion en Tiranitar Ya he conseguido los requisitos que pedía No es complicado, lo complicado es Si no tienes tarjetas de experiencia Llegar al nivel que te requiere Que no suele ser mucho, pero Un nivel 42 sin tarjeta Repitiendo algunas fases Es complicado Voy a recoger Todo lo que tengo pendiente, todos los premios Y vamos a evolucionar a Tiranitar Perdón, a Tiranitar, no Al Arion en Tiranitar Para ello nos vamos a ir a monstruos Nos vamos a Larion A Larion Y yo le digo Larion Mala costumbre, es Larion Bien, vamos a ver los requisitos de la evolución Nivel de felicidad 20, yo lo tengo en el 30 Nivel 42 lo tengo justo 10 cartas de evolución de acero 10 cartas de evolución de acero 15 cartas de evolución avanzada 15 de evolución rara Y 10 de evolución legendaria Para evolucionarlo a Tiranitar Tiranitar Deciros que para subir el nivel O luchando O si tenéis Como en este caso A mí me salen 5 tarjetas de experiencia Las vais obteniendo a realizar Diferentes misiones Podéis usarlas para ir subiendo el nivel De vuestros Pokémon ¿Vale? Y que os sea más fácil Evolucionarlo Voy a mirar las skills ¿Vale? Las tengo al 10 Bien, pues vamos a evolucionar A Larion A Tiranitar Y aquí Y aquí tenemos a Agron ¿De acuerdo? Se me ha metido en la cabeza Que es Tiranitar Debe ser el cansancio ¿Vale? Aquí Larion Ha evolucionado a Agron ¿De acuerdo? Y ya Para la próxima evolucion Necesitamos La piedra De Mega Evolucion ¿Vale? Y aquí tendremos Su evolucion ¿Vale? La ultima ya Del todo Sinceramente Me gusta más La anterior La anterior El Agron El Agron normal Este parece un Agron Inflado con una armadura ¿Vale? ¿Vale? Parece ser que En esta ocasión No han cambiado Los ataques Como en algunas De las otras ocasiones Y ya tenemos aquí Y ya tenemos aquí a nuestro Agron ¿Vale? Se me había metido a mí Que era Que era Tirán y tal Y Debe ser el cansancio Pero no Era Larion Evolucionarlo En Agron De acuerdo Pido perdón Por todas las veces Que lo he dicho malamente Debe ser un poco El cansancio Estoy recién salido De trabajar ¿Vale? Y quería hacer Este vídeo Ya también Os recuerdo Las tarjetas Pueden conseguirse En cualquier Fase Os la van dando Literalmente Las tarjetas De experiencia ¿Vale? Después El equipo Como la cinta Que la tenemos Equipada Se van consiguiendo En la fase Con interrogación Que es Morada ¿Vale? Es decir Los objetos Como la cinta Equipada Se van consiguiendo Por ejemplo Vamos a ver En élite Antes de eso Vamos a reaccionar Rápido Aunque esté cansado ¿Vale? En élite Aquí por ejemplo ¿Vale? Aquí tenéis la interrogación Pues Nos suelen dar La mayoría De las veces Los Los objetos Para equipar ¿Vale? Que los objetos Para equipar Son estos Que vemos aquí ¿Vale? Pues en esa fase Nos lo van dando También Recordar Que para aumentar Su nivel De fusión Podemos utilizar Otro Pokémon ¿Vale? O Las cartas De experiencia De fusión Que Obtendremos En la zona Safari En la segunda Zona Ahí La primera zona Que nos dan Las cartas De evolución Ya sea Ya sea La rara La normal O la super O la super Rara ¿Vale? Una zona Nos dan Las tarjetas De evolución Y la otra Nos dan Las tarjetas De experiencia De fusión Después Recordar Que tiene que estar En el nivel 20 Y para ello Necesitamos Para subir El nivel 20 De felicidad Necesitamos El incienso Que se consigue En algunas Fases Élite Y el Cascabel ¿De acuerdo? Y ya Para el nivel 30 Necesitamos El incienso El cascabel Y la bellota Que creo Que tengo Alguna Aquí En la mochila Aquí No Tener A ver Esta Vamos a ver Otros A ver Si están Otros Pues A ver Yo creo Que sí Que alguno Tengo Que tener Pues Parece Que los gasté Todos En Lairon Para evolucionarlo En Agron Bueno Pues Ese objeto También Se consigue En algunas Fases Élite ¿De acuerdo? Recordar Que las Élites Las podéis Hacer 3 veces Al día Y Esto es Todo Por el Vídeo De hoy Nos vemos En el Próximo Vídeo